Bueno, un poquito más adelante porque tenemos algunas dificultades técnicas, vamos a recuperar. Tengo a un senador de la República amenazando empleados de que perderían su empleo si no votan, como él está diciendo. Tenemos a Marino Collante, que es funcionario público, amenazando empleados de que si no votan por un candidato que él está diciendo pueden perder sus empleos. Y tenemos a una alcaldesa de una comunidad, que por cierto traté de comunicarme con ella, que amenazó y les dijo, ustedes si me traicionan, al otro día del proceso electoral están votados todos y habla con un tono y una arrogancia que es totalmente inaceptable. Sé que se ha integrado por parte de la Junta Central Electoral un proceso de verificación cuando se vulnera la ley electoral y esto constituye una vulneración sin duda alguna. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso y vamos a hablar, de alguna manera todo está vinculado porque esta conversación que vamos a sostener es de gente que está comprometida con el quehacer democrático, no solo de sus respectivos países, sino también de toda América Latina. Marcia Rivera viene desde Puerto Rico, la podemos ver Marcia es economista, socióloga, experta en desarrollo humano, ha tenido varios cargos incluyendo en Uruguay, donde ha recibido y reside actualmente, también en Flaxo, consejera especial del director general de la UNESCO, lo fue, y bueno, cargos relevantes en órganos que luchen precisamente por la democracia. Camille Chalmers es economista, es académico, es intelectual haitiano, es reconocido por su trabajo, no solo en Haití, sino en todo el Caribe, así que le agradezco a ustedes dos que están en este día y han aceptado esta invitación. Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar contigo. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los teleoyentes. Ustedes están aquí porque tienen precisamente hoy una actividad, me gustaría un poco que nos dijera cómo surgió esta actividad que está convocando no solo dominicanos y dominicanas, sino mucha gente comprometida con las ciencias sociales y sobre todo a nivel académico en el continente. Bueno, te puedo dar mi visión, ¿verdad? La actual secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, yo fui secretaria de ese órgano en los años 90, estuve 7 años allá en Buenos Aires. Siempre desde Buenos Aires es difícil imaginar lo que pasa en el Caribe, mantenerse al tanto. Entonces, CLACSO ha tenido una precaución desde muchos años de incorporar la región del Caribe a las discusiones de América Latina. Entonces, esta reunión busca justamente, sabiendo la situación crítica por la que pasa el Caribe hoy en todos los países de la región, incluyendo el mío, Puerto Rico, se ha decidido desarrollar un proyecto clave regional desde el Consejo que apoye a las ciencias sociales en los procesos de investigación sobre lo que ocurre en nuestras sociedades. Y esa reunión tiene lugar esta tarde, ambos nosotros vamos a participar en un foro en la UAS, que va a ser en el Paraninfo de la Universidad a las 5 y media de la tarde, donde estaremos discutiendo qué pasa en el Caribe y qué desde las ciencias sociales podemos hacer para que esa situación se transforme. Camil, bueno, usted como parte de acá también del Caribe, bueno, vamos, usted de Puerto Rico y en el caso suyo desde Haití, estamos hablando de una región diversa, pequeños países, diferentes culturas, diferentes lenguas, a veces incluso en el mismo Caribe no nos conocemos, como ustedes lo ven, porque uno piensa, por ejemplo, en Haití, República Dominicana, cuánta gente que tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, probablemente muchos más dominicanos conozcan otras culturas y conozcan otros países que Haití, y de hecho de ahí nace, digamos, esos temores a lo desconocido, pero si pensamos en el Caribe inglés, o sea, esta diversidad, ¿cómo hacer para poder tener un proyecto conjunto como el que ustedes nos hablan? Sí, yo voy a participar en el foro de esta tarde como miembro del grupo de trabajo de CLAXO, que se llama Crisis, Respuestas y Alternativas en el Gran Caribe, y para nosotros en este grupo, en muchos otros procesos regionales, es muy importante que hagamos todo lo posible para repensar el Caribe, porque el Caribe es una región única en el mundo, que ha tenido una trayectoria histórica muy específica, muy martirizada por los colonialismos, y con una enorme diversidad de culturas, de lenguas, de prácticas religiosas, de prácticas sociales, y a partir de esa enorme riqueza, hay que convertir esa gran diversidad en la riqueza, una potencialidad para responder a los desafíos del siglo XXI, y ahí estamos propiciando espacios de diálogo, espacios de confrontación, espacios de construcción de estrategias para responder a esos desafíos, porque hoy en día el Caribe sufre una dominación muy grave que tiene consecuencias dramáticas sobre los pueblos del Caribe en términos de miseria, en términos de marginación, en términos de desempleo crónico, en términos de no poder tener acceso a los recursos del Caribe, y también ese sistema de dominación divide a los pueblos, trata de oponer a los pueblos, cuando tenemos tanto en común, una historia en común, y una historia que tiene muchas bellezas, porque muchas veces los pueblos del Caribe, a través de sus luchas y de su rebeldía, han tratado de dar respuestas nuevas a los problemas humanos, y esas luchas, esas respuestas, pueden ofrecer pistas muy interesantes para resolver los problemas de la humanidad hoy. Antes de entrar un poco más en el área del Caribe, me gustaría de ustedes, como intelectuales, como gente que sigue muy de cerca los procesos que vive América Latina, que nos hablen de la actual coyuntura, de lo que estamos mirando, de alguna manera regímenes que se suponían ya pasados, como lo que está pasando ahora mismo en El Salvador, este tipo de gestos, donde un presidente entra con cuerpos militares y policiales a un congreso, o la elección de un presidente en Brasil, que desvice de todo lo que había sido una lucha de los últimos años, de un partido de los trabajadores cuestionado por prácticas de corrupción, de lo que pasó en Argentina, que parece que ese proyecto caía, pero que ahora renace. Y bueno, incluso una visión del Uruguay que algunos lo ven conciertos, diciendo, oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me gustaría una valoración de ustedes, de todo el continente. Bueno, yo empiezo con algunos elementos, ¿verdad? Creo que no podemos olvidar que el mundo entero, todas las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, estamos atravesados por una pugna muy fuerte de un proceso de globalización económica que se ha dado bajo el signo neoliberal. Y el signo neoliberal quiere decir un sistema económico que funciona en favor de la generación de ganancias para las empresas, no del bienestar colectivo, no del bien común. Se supone que hay una derrama, ¿verdad? La teoría neoliberal dice que hay una derrama que caerá sobre todo el mundo, pero esa derrama, ya 20 años, 25 años... No acaba de derramarse. No acaba de derramar. Y no acaba de derramar, y toda la evidencia científica que se ha recopilado, que se ha analizado, lo que demuestra es que lejos de hacerse más equitativa a las sociedades y de resolverse los problemas de pobreza se han agravado. Sí. Hay más desigualdad hoy, hay más desigualdad adentro de los países, hay más desigualdad entre países, y además el nivel de pobreza ha seguido persistente en todos los países. En algunos países ha habido esfuerzos muy grandes como esos que tú mencionabas, en la Argentina, en Brasil, en Uruguay, y hoy están amenazados. Sí. Porque esa reducción de la pobreza se hizo a través de una serie de programas que buscaban la equidad, y sin embargo, la sostenibilidad de eso, con un cambio de régimen político, está en cuestionamiento. ¿Qué le parece así? No sé si quieres añadir algo más tú a esa primera, primer planteamiento. Sí, es que estamos realmente en un sistema capitalista que tiene como característica una polarización violenta, ¿no? Una polarización violenta entre una gran masa de desposeídos y una concentración de la riqueza en un origopolio mundial que cada vez más controla todo, las industrias, el comercio, la tecnología, el poderío militar y todo. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias graves, sobre todo que estamos en una temporada de crisis grave del sistema global. Desde 2007 y 2008 entramos en la nueva etapa de crisis del sistema global y tratan de hacer pagar la crisis que nosotros los pobres, nosotros los pueblos dominados, que seamos nosotros que paguemos la crisis, ¿no? Y eso, por supuesto, se acompaña de procesos de recolonización donde está en cuestión todo lo que se ha ganado durante décadas anteriores y, por supuesto, la democracia institucional está ahora pagando los costos de ese proceso de recolonización, lo que explica, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador, lo que es Brasil, golpe de estados suaves, en Brasil y en otras partes, en Haití también, y donde realmente hay un sistema capitalista global en crisis que ya no necesita la democracia de fachada, ¿no? Y, por supuesto, eso tiene consecuencias gravísimas sobre los pueblos y sobre la posibilidad de construir alternativas. Así que estamos ahora en un momento muy grave donde los pueblos deben tomar conciencia que deben retomar luchas democráticas para una transformación profunda de las sociedades y poder responder a los desafíos del hambre, del desempleo, de la migración y todas las consecuencias graves del sistema actual. Yo quiero añadir un segundo elemento a ese que dijimos del neoliberalismo. A mediados de los 80, la década de los 80 es muy importante porque ahí se genera el consenso de Washington, ¿verdad?, que va a recomendarle a través de los organismos financieros internacionales a todos los países que sigan unas políticas económicas muy parecidas. Recortes presupuestarios, ajuste, achicamiento del gobierno, desregulación de los mercados, una serie de elementos que... Privatizaciones. Privatizaciones, atención primaria al impulso empresarial y no a resolver las necesidades de la gente. Entonces, en ese mismo periodo, mientras eso va ocurriendo en el ámbito económico, en otro ámbito hay una concertación de las iglesias fundamentalistas de derecha que constituyen un acuerdo de hacer que el proceso religioso y el proceso del neoliberalismo vayan de la mano. Y empieza un sistema, ¿verdad?, que se extiende por toda América Latina, nace en Estados Unidos, como nace también el consenso de Washington, y es financiado por los Estados Unidos, de penetración, primero que nada, la primera área fue Centroamérica. Y después del huracán Mitch que arrasó con Centroamérica, eso fue muy evidente. Todas las comunidades fueron, ¿verdad?, llevadas, penetradas por este fundamentalismo con unas visiones que iban en contra de una de las luchas más importantes que se daban en los 80, que era la lucha feminista. Ah, sí. La lucha feminista. Eso fue poco a poco por todos los países, todo Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil, tuvo sus resultados políticos recientemente, ¿verdad?, el triunfo de Bolsonaro, fue un triunfo con el apoyo de esos sectores. En Costa Rica prácticamente, bueno, ganó la primera vuelta un candidato presidencial que venía de esa fuerza y eso ha estado evidente. Entonces, hay una pugna muy fuerte de visiones, de valores que unen esas tres cosas. La lucha por la equidad de género, la lucha contra un neoliberalismo rapaz, depredador, que afirma las diferencias, que expulsa gente y el hecho de que en el ámbito espiritual de las personas se ha insertado, se ha ido crecientemente insertando una visión que demoniza el feminismo. Sí, aquí lo estamos viendo, lo estamos viendo en mi país, hasta en Uruguay. Y esa es una de las razones por las cuales, ¿verdad?, el Frente Amplio no llega en la segunda vuelta a ganar la segunda vuelta, porque Uruguay, que es un país laico, verdaderamente laico, donde ha existido siempre, no solo porque la constitución lo diga, sino que en la práctica es así, la separación de iglesia y Estado. Fue el primer país de América Latina donde la mujer tuvo derecho al voto. Exactamente. El primero. El primero. El primero. Así es. Y ese país en los últimos seis meses eclosionó porque se había ido infiltrando lentamente en las pasadas décadas un movimiento de derecha extrema que gana 11% del voto en los sectores más pobres del país. Precisamente que no son los sectores que representan, sino lo van convenciendo de que es un ropaje de Dios. Me llama la atención de que el presidente de El Salvador cuando entra, y para que la gente tenga una idea, yo no sé si es posible recuperar esas imágenes, vamos a probar, todavía no. Tenemos problemas con las imágenes hoy y lo lamento mucho porque es el número uno. Pudiéramos verlo. Él entra con los militares y los policías directamente a la sala del Congreso. Imagínense ustedes el Congreso de la República Dominicana que llega el presidente de la República con todos sus guardias y se sienta donde va el presidente del Congreso. Vamos a ver esa historia porque ya hemos recuperado afortunadamente este video. se le pusimos antes recuerden que esto fue del reformista que nada tiene que ver todavía afortunadamente con la presidencia del país porque ahí está amenazando empleados públicos ese Marino Collante. Bukele, se llama Bukele que es el presidente de El Salvador. Lo tenemos. El presidente de El Salvador Nayib Bukele rompió este domingo en el Parlamento escoltado por militares y policías fuertemente armados este identificando la crisis interna y el pulso sin precedentes que se está viviendo en el país centroamericano. Bukele fue al Congreso para pedir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas llamando incluso a la insurrección popular si el legislativo no da el brazo a torcer. Ante la imposibilidad de votar el crédito pues solo estaban presentes 20 de los 84 diputados el mandatario pronunció una oración desde la tribuna antes de dirigirse a las miles de personas y precisamente bueno ahí cuando está hablando que dice esos sinvergüenzas del Congreso dice invoca a Dios y va invocando a Dios y en nombre de Dios violando la democracia ¿qué pasa esa mezcla ahora? Bueno por eso digo hay muchos frentes de lucha abiertos ¿verdad? hay una lucha de la sociedad en su conjunto como Camil decía por la equidad de lucha por el derecho a una vida digna a los derechos humanos fundamentales y la gente está clamando eso pero hay otra gente que le está diciendo eso te lo va a dar Dios no te lo va a dar la economía ni la lucha política ni el feminismo ni la igualdad para mí una de las cosas que me dejó realmente anonadada yo no pensé ver eso en mi vida fue que el presidente de los Estados Unidos el martes pasado le diera la medalla más importante que concede la presidencia de los Estados Unidos a un personaje que es un comentarista de radio que lleva dos décadas despotricando contra el movimiento de mujeres fue el que crea el concepto de feminazis de que el feminismo es feminismo nazi de que las mujeres a él le encanta el movimiento de mujeres si va detrás de las mujeres si está detrás de las mujeres porque lo que le gusta es el movimiento del cuerpo y una serie de improperios increíbles y el presidente de los Estados Unidos le da la principal medalla de la libertad que se concede a las personas que han hecho obra extraordinaria por la paz mundial por los derechos humanos entonces eso es lo que estamos viviendo desde el poder tenemos esa señal desde el poder máximo y todos los que quieren imitar al señor Bush como es el señor presidente del Salvador están en esa no sé qué también sí estamos en un momento realmente donde hay un ataque múltiple contra los pueblos contra los trabajadores contra los movimientos democráticos como el movimiento feminista el movimiento obrero y donde se está desconstruyendo muchas de las ganancias por ejemplo el código de trabajo se está desmantelando en muchos países aquí también y esos ataques hacen parte de la respuesta a la crisis actual del sistema capitalista pero que tienen consecuencias muy graves y por ejemplo lo vimos en Honduras donde el imperialismo apoyó a un presidente que no había sido electo en Haití también el actual presidente recogió solamente bueno fue electo con la participación del 7% del electorado así que no tiene ninguna legitimidad y está rechazado por el conjunto de la sociedad pero tiene el apoyo de Bush el apoyo de Estados Unidos así que estamos en un proceso donde ha hecho un proceso brutal de las conquistas democráticas y donde se están desconstruyendo las sociedades creando caos en las sociedades para poder facilitar la penetración del capital transnacional y el control de nuestros países por esas potencias bueno que hacer frente a esto es una pregunta yo quiero hacer una pausa ahora lo que hizo Puerto Rico en julio ah de eso yo no hablaba porque eso fue tremendo pero preguntarnos si valió la pena si como ha sido ese proceso si por Puerto Rico aquí lo vivimos con emoción si así que vamos a la pausa y regresamos de una vez para seguir conversando con estos dos intelectuales y regresamos